Hola, me llamo Isabel y soy técnico de emergencia médica con los servicios médicos de urgencia de Stanford. Los desfibriladores externos automáticos, DEA en español, AED en inglés, como este, se utilizan cuando una persona está sufriendo un ataque cardíaco. Si ve a una persona perder súbitamente el conocimiento y no está respirando normalmente, llame inmediatamente a 9-11. Dirige a una persona que empiece la ARCP y obtenga el DEA más cercano. Cuando tenga el DEA a la mano, enciéndelo y siga las instrucciones del DEA. El DEA le instruirá a aplicar las almohadillas de electrodos y, si es necesario, oprimir el botón para la descarga eléctrica o empezar la ARCP. Gracias por ver el video.